Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. Gran tristeza en el fútbol. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Vuela alto, campeón, sentidos mensajes de amigos de joven víctima de la gran pérdida en Choloma. Choloma, Honduras, la pérdida sorprendió a tres jóvenes en Choloma, Cortés, mientras disfrutaban de un partido en una cancha y cegó para siempre los sueños de Javier Orlando Zúniga, una de las víctimas de esa tragedia. El joven, originario de Santa Bárbara, practicaba danza folclórica y era apasionado del fútbol. Fue el grupo folclórico Laureles del Valle el que se encargó de dar a conocer esa faceta del joven de 21 años. A través de Facebook, el grupo al que Javier pertenecía escribió, Lamentamos la pérdida de nuestro compañero Javier Orlando y nos unimos en oración enviando nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. En su faceta deportiva, el joven víctima del lamentable hecho, era tan aficionado que años atrás, junto a un grupo de amigos, decidió crear un club de fútbol llamado C de Cuervos, cuya camiseta vistió y defendió en varias ocasiones. Te recordaremos siempre por esa felicidad que te caracterizaba en los partidos que jugaste a nuestro lado. Vuela alto, campeón, publicó el club en redes sociales para despedirlo. Lamentamos tu pérdida. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.